MÉDICO VETERINARIO Mi nombre es Juan Enrique Romero. Por ahí si me sacás sangre aparecen crucecitas de médico veterinario en cada uno de los glóbulos. Porque tengo más años de médico veterinario que de no médico veterinario. Esto es un accidente que no sabemos bien cómo ha ocurrido. Jamás se da vuelta jugando cuando está tranquilo, nunca. Eso es que no es sumiso, que es dominante. Quiero que me lo traiga la semana que viene, no solo para controlar la herida sino también para vacunarlo. Siento que no concibo la vida sin un perro. Son perritos pero son como mis hijos. Yo los trato igual, son parte de mi familia. El amor que se tienen uno al otro es terrible, es algo difícil de describir. Esto hay que mirarlo día a día, ¿no? ¡Tucho! ¡Tucho! Los días que ya no estuvo, estuvo mal. Casi, digamos que no dormí mucho. El hecho de que vos lo cuides en estos 10 días y lo podamos observar es el juego de la vida o la muerte para una enfermedad que no tiene cura. Los perros te unen a lo que realmente es importante en la vida. Poder disfrutar de las cosas simples. De la vida. Perdón. Todos.